El pleno de lo permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles a Eduardo Medina Mora como embajador de México en Estados Unidos. Al rendir protesta en su nuevo cargo, Medina Mora anunció que se abre una ventana para lograr un acuerdo migratorio con la Unión Americana y ofrecer con ello mejores garantías para los connacionales que radican en ese país. También indicó que se inicia una nueva etapa promisoria para ambas naciones y lograr nuevas oportunidades de desarrollo comercial y crecimiento económico. En entrevista, el ex procurador general de la república dijo que la relación de México con Estados Unidos es muy compleja, pero también existen enormes facilidades para consolidar ese acercamiento. Comentó que el asunto de seguridad entre México y Estados Unidos es un tema importante de la agenda y se basa principalmente en la confianza mutua y en la corresponsabilidad para mejorar y generar certidumbre entre los habitantes de ambos países.